Nosotros somos ricos, 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 nosotros somos le gana es improvisar papi, mira ese es Diddy Globe papi, nadie puede improvisar con este aquí nadie en todos los lados, ese es más duro que han venido aquí y esa música yo la voy a poner porque esa música me gusta, demasiado rico, demasiado rico, demasiado rico, demasiado rico, demasiado rico, yo otro tiempo iniciando pero al final me la lucí, va a ser vergüenza el primer día que comí sushi, yo no sabía ni mover los dos palitos pero ahora está la servilleta que uso son Gucci, el negocio es mío soporte en este aguacero, que se formó trabajando sin poner un pero, la presencia mía dice que soy un rapero, la bestia de boca chica con un swing de los mineros, este 2019 vengo a controlarlo, no hay quien me despegue si no hay piñata